Hola mis amigos, en este tutorial les traigo estas tres pulseras que van así juntitas quedan muy bonitas, están muy prácticas de hacer, muy fácil de hacer aquí les voy a presentar los materiales para esta pulsera yo compre esta cajetilla que sale estas argollas me salen estas argollas así grandes y me salen otras más pequeñas pero lo que voy a necesitar para hacer la pulsera son estas argollas como ven quedaría así la pulsera y para la siguiente pulsera voy a necesitar este digen quedaría así para la tercer pulsera esta piedra india en glass que queda muy bonita también que sería la que va en medio, quedaría así las tres pulseras juntas como ven voy a necesitar lo que es el cuero y estos terminales también voy a necesitar estos broches que son los que van a enganchar la pulsera y bueno voy a empezar haciendo esta pulsera con las argollas primero voy a... yo lo que hice fue que agarre el cuero y lo medí a mi puño como que me quede y entonces así pueden... si quieren hacer esta pulsera así lo mismo pueden hacer yo la hice a mi medida y me quedo como de 7 a 8 pulgadas creo el cuero entonces lo que voy a necesitar son 6 de estas argollas de las argollas grandes estas 6 argollas y voy a empezar ensamblando la primera con el cuero así y voy a ensamblar la otra lo que voy a ir haciendo es que la voy a ir poniendo encima de la otra pulsera y la voy a ir así entrelazando con el mismo cuero la voy a ir entrelazando así como ven y ahora voy a poner la otra argolla y la voy a ir entrelazando con el cuero la saco por encima de la pulsera la saco y la saco por bajo y la vuelvo a ensamblar así por encima así como ven aquí es muy fácil de hacer entonces ya van quedando así entrelazadas las argollas y entonces ahí no hay manera de que se suelte ni que se saque y así voy a ir así la voy haciendo el procedimiento hasta llegar hasta las 6 hasta llegar a las 6 argollas es muy fácil de hacer estas pulseras y muy prácticas aquí las voy a ir acomodando ya cuando voy a cuando ya pongo el segundo cuero ya se acomodan bien y quedan ya bien bien acomodaditas y bien hechitas ya esta es la última así como ven entonces ya el segundo cuero poner el segundo cuero es mucho más fácil porque solo es de ir siguiendo los pasos del primer cuero entonces ya es más fácil de ensamblarlo aquí ya voy a ir ensamblando el segundo cuero como ven ya va quedando así va quedando así entonces ya la pulsera pues me quedaría me quedaría así ya ya como ven ya no ahí quedan muy fijos las argollas quedan fijas ya no se zafan ni nada lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de pegarte por cualquier cosa a modo de que no se vea y ya en la cada punta de cada cuero le voy a ensamblar este terminal estos terminales tienen un agujero en la puntita que es donde van a ir ensambladas las argollas ya del cierre como ven ya quedaría la pulsera ya quedaría así ahora lo que voy a hacer es ensamblarle las argollas pequeñitas para después ensamblarle lo que ya es el cierre o el broche el broche de la pulsera aquí voy a ensamblarla voy a ensamblar las dos puntas de los de los dos cueritos así en una sola argolla y así voy a hacer de los dos lados si quieren dejarle más y quede más larga la pulsera le pueden poner una cadenita y perfectamente yo como son para mí yo las dejo yo las dejo así van a medida de mi puño y voy a ensamblarla y voy a ensamblar ya lo que es una argolla grande porque ahí es donde va a ir ensamblada es el broche ya aquí quedaría ya casi bien terminada ya la pulsera ya quedaría así ya la pulsera quedaría así como ven muy fácil de hacer verdad ahora voy con la segunda pulsera para la segunda pulsera necesité dos pedazos de cuero igual lo que hice es que ensamblé el cuero con los agujeros que tiene el dije ustedes pueden si la van a hacer pueden usar cualquier día en que tengan estos agujeros y así ensamblé y aquí ya le ensamblé lo que es los terminales y ahora lo que voy a hacer es que voy a ensamblarle las argollas aquí ya para ponerle lo que es el broche ya prácticamente también aquí ya está terminada la segunda pulsera es muy fácil de hacer solo hay que tener ya uno pues ideas de cómo hacer las pulseras y así y aquí ya está terminada la segunda pulsera como ven muy fácil y práctica de hacer ven esta sería la segunda ahora voy a hacer la pulsera que va en medio que sería con esta cuenta indian glass es muy fácil de hacerla también para esta pulsera necesité este alfiler que es un alfiler larga lo que voy a hacer es que le voy a cortar la cabecita del alfiler pudiera haber usado otro tipo de alambre pero voy a usar este alfiler y lo que voy a ir haciendo es que con la pinza de punta redonda le voy a ir haciendo unas lo voy a ir enrollando así enrollando voy a ir enrollando por los dos lados hasta llegar al pegue de la de la de la cuenta lo voy enrollando así por los dos lados voy a ir midiendo las lo que es las argollas y entonces hasta llegar ya al pegue de la argolla como ven en el rollo de un lado me paso al otro a medida de que vayan con el mismo con las mismas cantidad de argollas y aquí pues una vez que ya lo termino aquí no lo quiero dejar tan socado lo voy a dejar medio flojito así porque le voy a poner como en el pegue le voy a poner como un cuerito un cuerito le voy a poner aquí en el pegue pero esto lo voy a poner ya casi al final de la de la terminión ok? bueno ahora lo que hago es que voy a ensamblar los dos cueritos que corté ya los he cortado estos cueritos van a ser más largos porque el cierre de esta pulsera va a ser diferente o eh eh aquí le voy a ensamblar estos balines que tienen unos agujeritos lo que voy a hacer es que le voy a ensamblar un balín por cada por cada punta de cuero son cuatro puntas de cuero entonces le voy a ensamblar un balín así ya me quedaría así y le voy a hacer un nudito para que el balín no se nos salga este el cierre de esta pulsera es como el cierre que le hacen a las pulseras eh a las pulseras que uno hace macramé así el mismo cierre entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner los otros balines a las otras puntas bueno aquí ya lo tengo hecho aquí ya está ya le tengo los balines en cada punta de los cueros ahora lo voy a hacer lo que voy a hacer aquí es ponerle ya el cuero alrededor del alambre para que no se vea tan mal entonces lo que hago es que voy a utilizar pegante este pegante es especial para cuero es para cuentas y todo eso no es cualquier pegante esto es un pegante que es pegado ya me quedaría así ven que bonita se ve y ahora lo que voy a hacer aquí al final es que una punta la voy a a tirar para un lado y la otra para el otro lado así como ven así y lo que voy a hacer es que le voy a hacer un nudito con otro pedazo de cuero le voy a hacer un nudo así le voy a dar una vueltecita al cuero le doy unas dos vueltas alrededor y luego le hago aquí le voy a ir haciendo aquí el nudito le voy a ir haciendo aquí el nudito y voy a ir probando halando halando los pedacitos de cuero a ver cómo va quedando que no me quede ni tan socada ni tan floja entonces aquí ya termino una vez que hago la prueba termino de hacer el nudo le corto voy a cortar los excedentes y también le voy a poner un poco de pegante a cada puntita porque siempre es importante que vaya bien segura por cualquier cosa en cada puntita le voy a poner un poquito de pegante así 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 como ven entonces aquí ya prácticamente la pulsera ya está terminada y ya me quedarían así las tres pulseras miren cómo queda sea la de las dos puntas y quedaría así yo les doy las gracias porque ven mis videos yo les mando un beso a donde quieran que estén y gracias por suscribirse a mi canal y por ver mis videos espero les haya gustado las pulseras y espero que las hagan es muy fácil de hacerlas si no las hacen es porque ya no yo les doy las ideas ok bueno muchas gracias estaré subiendo otros tutoriales de otras pulseras que he hecho en esta semana muchas gracias por todo les mando un besote grande bye bye i i